Una serie de fotos pixeladas que se irán haciendo cada vez más nítidas y tendremos que adivinar de quién se trata antes de 5 segundos, o sea, antes de que la foto se despixele del completo. Sí, muy bueno, del completo. El que más hacierte gana. Y todas las fotos son de concursantes de Tu Cara Me Suena de cualquier edición. Bueno, pues como está aquí Carlos, vamos a dejar que empiece Carlos, que hace equipo contigo. Tú ponte aquí, Carlos, con Ana. Vamos a mirar allí, a ver si sabemos quién es. En vuestro sitio. ¿Estáis preparados? Sí, mi hermana. Empiezan ellos, ¿no? Sí, en eso hemos quedado. ¿Vale? Si queréis mirar ahí, allá, donde queráis. Venga, el tiempo empieza ya. A ver. ¿Dónde está la foto? Ahí está, ahí está. ¡Ah, Edurne! ¡Correcto! ¡Ah, Edurne! ¡Sí! ¡Melody! ¡Sí, correcto! ¡A por otro! ¡Chuso! ¡Chuso, John! ¡Correcto también! ¡Angie, Angie! ¡Bien, es Angie, correcto! ¡En Morgale! ¡Correcto! ¡Sois unos fieras! ¡Edus Otto! ¡Sí, Edus Otto! ¡Correcto! ¡Roco! ¡Silvia Abril! ¡Silvia, Silvia! ¡Correcto, Silvia Abril! ¡Bueno, habéis hecho pleno! ¡Pleno! ¡Ocho! ¡Somos dos! ¡Somos dos! ¡Ocho de ocho! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bueno, bueno, bueno! ¡Se ha más una fraca! ¡Fuera, ven, fuera, ven! Y un bimiqui lo tenéis complicadito, ¿eh? ¡Venga, ven, ven! ¡Qué máquinas! ¿Dónde miramos aquí? ¡Venga, ¿dónde está la volada? ¿Dónde está la volada? ¡Aquí no, allí, que está la foto! ¿Preparados? ¡Vuestro tiempo empieza ya! ¡Play! ¡Aquí! ¡Roco! ¡Roco! ¡Sí, correcto! ¡No te enteras! ¡Y sus hermanos! ¿Este quién es? ¡Yo qué sé! ¡Flo! ¡Flo! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Y no le da a Javi! ¡Ana Simón! ¡Fuera! ¡Sí! ¡No! ¡Eh, la de Azúcar Moreno! ¡Azúcar Moreno! ¡Azúcar Toñi! ¡Chalo Mar! ¡Correcto! ¡No me salía! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Santiago Segura! ¡Sí! ¡Vamos! ¡María del Monte! ¡María del Monte! ¡Bien, María! ¿Lo está diciendo ella, eh? ¡No, Carlos Soto! ¡Edu Soto! ¡Dani Dije! ¡Sí, Dani Dije! ¡Ay, ay, ay! ¡También! ¡Te ha visto Choclano! ¡Bravo! ¡Vamos! ¿Podemos volver? ¿Podemos volver a tu canal, mi suena? Oye, llévate las a estas dos, de verdad Pero cuando queráis Últimamente estás haciendo juegos Fáciles Que es muy fácil empatar La excusa buena es que así, Carlos, vienes otro día y desempatamos Tienes que venir a desempatar Pero me encanta